Hola chicos, en este video vamos a hablar sobre las diversas metodologías que normalmente se utilizan para proyectos con características sustentables. Y bueno, primero que nada vamos a hablar del método, que esta palabra pues significa modo razonado de obrar. Y bueno, esto es necesario porque pues normalmente hacemos ciertas acciones de manera consecutiva para lograr llegar a un objetivo. Y en arquitectura pues no es la excepción, ya que pues esto ha surgido como una forma lógica de proceder para encontrar pues la solución a nuestros proyectos arquitectónicos. Y bueno, de historia hay, pues desde hace muchísimos años, pues la arquitectura sabemos que existe desde que el hombre pues empezó a buscar un refugio para poder vivir cómodamente. Y entonces muchos filósofos teóricos de la arquitectura han investigado acerca de justamente estos procedimientos, ¿no? Un ejemplo es este Vitruvio. Y ya más entrado a una época pues más reciente, pues del siglo pasado, empiezan a proponer estrategias ya enfocadas a cuestiones ecológicas. Y lo primero fue la parte de la bioclimática. Algunos de los pioneros de esto fueron los hermanos Sol Jay, donde proponen este término de diseño bioclimático. Porque antes, aunque pues sí se llegó a hacer pues en arquitectura vernácula y demás, también este, pues con la, o sea, en esa época en la que ellos, en los sesentas, pues ya había obviamente una industrialización y se había empezado a perder pues todo esto con la globalización y demás. Y ellos hacen mucho énfasis en volver a encontrar ese vínculo con el clima y pues la relación con el diseño. Entonces, ahorita se los presento. También hay otros métodos, hay otro método similar que basa, basado en la carta psicométrica por Jiboni. Y bueno, otros que ahorita les voy a mostrar. Por ejemplo, la de los hermanos Sol Jay maneja como estos cuatro rubros principales. En el cual primero es pues el análisis climático, que es pues muy importante, donde tome en cuenta todo lo que pudiera afectar al proyecto, desde temperaturas, vientos, microclimas, etcétera. También una evaluación biológica, que esto permite hacer un diagnóstico como de la región, pero ya está este conectado con las sensaciones humanas, en este caso metiendo al usuario, para pues buscar esas necesidades y requerimientos que va a requerir el, pues sí, propiamente el usuario de la parte de nuestro proyecto. Y ahí continúa la parte de soluciones tecnológicas, en el cual pues se hace una búsqueda de estas, pues con base a todos los cálculos y análisis que se hicieron anteriormente. Y para así lograr pues la expresión arquitectónica a partir de todos los pasos anteriores y equilibrar pues todo, todo este proceso. Hay otro método de Steven Sokolay, en el cual a mí me gusta mucho el concepto que tiene, porque antes de entrar directamente a su metodología, hace muchísimo énfasis en que va a ser inútil cualquier método o herramienta que quiera utilizar el arquitecto. Si no tiene ciertas herramientas, cómo es la conciencia de los problemas energéticos y un sentido de responsabilidad, tanto hacia el cliente como hacia toda la sociedad. También una comprensión conceptual, pues de todos los principios que pues hablábamos en el método anterior de Olje, del clima, factores del hombre, etc. Si no está eso comprendido, pues de nada sirve. También una valoración cualitativa para pues conocer bien el método y aplicarlo correctamente. Y muy importante también una habilidad de simplificación, este, para utilizar pues estos métodos cuantitativos rápidos para verificar si el criterio del diseño está encaminado pues en dirección correcta. Entonces, solo teniendo esto, pues es posible lograr este, un buen proyecto. Y bueno, ya directamente en su metodología, él habla de estudios preliminares, que bueno, tiene mucho que ver con todo lo que ya platicamos de sitio y demás. La parte del anteproyecto, donde se generan las ideas, se prueban las hipótesis del diseño, el proyecto y finalmente una evaluación final, pues de todo este, pues de lo que hayamos, este, propuesto. Y bueno, hay otro arquitecto, que es Ken Chang, y bueno, van a ver que todas estas metodologías, pues obviamente tienen muchas similitudes, pero él, pues bueno, de alguna manera lo clasifica de una manera, pues un poquito más, este, compleja, donde habla sobre la, las interdependencias externas del sistema proyectado, es decir, las relaciones ambientales, las internas del mismo sistema, en este caso la parte del exterior al interior del edificio y la energía y materia del interior al exterior del edificio. Esto más que nada es porque utiliza mucho su modelo en el uso del contexto del ciclo de vida del edificio, y comprende fases de producción, construcción, funcionamiento y recuperación, que eso también es súper interesante. Y los esquemas que plantea es eso, productos, recursos, productos e impactos. También hay otra metodología de David Morillón, de la Universidad de Colima, y bueno, esta también la quería mencionar porque él realiza una definición de, o sea, cómo se va a lograr un edificio sustentable. Primero que nada pone que debe ser bioclimático, y cosa que estoy súper de acuerdo. Luego hacer una suficiente energía, utilizar las energías alternativas y lograr autosuficiencia. Obviamente, pues sabemos que las definiciones de un edificio sustentable son muy variadas, y no hay una internacionalmente aceptada, pero bueno, es muy interesante lo que maneja. Y a grandes rasgos, las etapas de su metodología son estas de aquí, ¿no? Lo mismo, recompensación de los datos, diagnóstico, estrategias, diseño, anteproyecto, evaluación, toma de decisiones, y pues al final el proyecto definitivo. Y finalmente esta metodología, que es a la que estoy más familiarizada, que es la de doctor Víctor Fuentes Freixenet, y bueno, él este, igual es de, bueno, él trabaja en la Universidad Autónoma Metropolitana de Azcapotzalco, perdón, este, y bueno, es una metodología que a grandes rasgos habla igual, como de un proceso, pero aquí está bien interesante porque él, después de hacer el diseño, hace una evaluación previa, como de alguna manera, este, proyectuada, funciona, después la construcción, experiencia, y vuelve a hacer una evaluación. Y esto me gusta mucho, ¿no? Porque no se queda nada más en el diseño, ya cuando tienes el proyecto construido, pues prácticamente no termina ahí la cosa. Y bueno, estas metodologías yo se las presento de manera muy general, para que se den una idea de que hay, este, pues muchísimas formas de, de, ¿cómo se llama?, pues de ver cómo proceder a nuestros proyectos y pueden investigar cualquiera de ellas. Aquí en el video les voy a dejar, este, algunos recursos adicionales para que, pues puedan meterse a ver algunas de estas metodologías o investigar demás. Y en otro video vamos a hablar sobre normas y estándares para, igual, edificios sustentables y certificaciones para que vean, pues otras opciones de, de poder evaluar este tipo de edificios. Muchas gracias y nos vemos.